¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nacho. ¿Cómo están? Bien. Está lindo todo, ¿no? ¡Ay! Está difícil porque nosotros que hacemos cirugía oncológica, que hacemos pacientes con cáncer, nos preocupa. Tenemos que ponerle ritmo a los estudios prequirúrgicos, o los estudios estadificadores, para ver en qué está el cáncer. Y hoy un turno para un PEDESCAM, para una tomografía, va a punta dos meses, tres meses. Un paciente que debe recibir radioterapia, quimioterapia, a la brevedad, no puede esperar tres meses para hacerse un estudio, y mucho menos no puede esperar las drogas tres meses. Incluso hay drogas que no se consiguen en Argentina. Ya hay drogas que no se consiguen para hacer quimioterapia. Nos preocupa, nos estresa, estamos abandonando a la gente. Al menos en el ámbito de salud, ustedes se evalúen en otros ámbitos, pero en el ámbito de salud, estamos abandonando a la gente, y la gente no se muere porque nosotros, los médicos, tenemos vocación. Porque si no fuera por el esfuerzo que ponemos, la plata de nuestro bolsillo que ponemos para algunos tratamientos, no saldrían adelante algunos pacientes. Matías, hace un par de semanas, seis directores de seis, muy importantes, muy representantes del resto, el alemán, la Favaloro, Flenny, Maustral, alemán, italiano, se nos dijeron, miren, estamos ya al borde de empezar a reprogramar lo programado, si hacemos nada más que urgencia, estamos al borde de eso. ¿Vos sabés que eso ocurre o todavía se está atendiendo lo programado, con demora procedente, o ya estamos en esto lo postergamos, para esto no hay, esto lo postergamos, ¿qué ves vos en el día a día? Nosotros lo que vemos en el día a día es que los pacientes con patología benigna que pueden llegar a esperar, van para adelante, y solamente estamos operando lo que es cáncer, lo que es maligno, lo que es urgente, para que ustedes entiendan. O sea, no es, hay patología que por ahí es muy invalidante, pero no es cáncer, y esa patología queda al final de la cola, al final de todo, y siempre aparece un paciente que es más importante y uno tiene que ir ajustando los pocos recursos que tiene hacia ese paciente oncológico. La lista de espera para operarse de vesícula es enorme, y no podemos, no damos abasto para, por ejemplo, operar ese tipo de pacientes que no son cáncer, pero son pacientes que apenas pueden comer, que tienen malestar, que tienen náuseas, que tienen vómitos, que bajan de peso, que terminan internados con inflamación de la vesícula, que una vez que tenés síntomas por piedras en la vesícula, tenés un 30% una primera vez, tenés un 30% de chance de tener una pancreatitis, una complicación, cuando tenés síntomas una segunda internación por problemas en la vesícula, tenés un 60% de tener complicaciones, como una pancreatitis grave. Entonces, esos pacientes se están dejando de lado para priorizar a otros. No es la salud que nosotros estudiamos para ejercer esto. Lamentablemente es muy difícil también para nosotros dejar gente afuera porque no tenemos los recursos ni los turnos del quirófano y demás. Un hospital muy representativo, universitario, además, se ha traído la pista, hace unos días anunció que un importante maquinaria, o el seriógrafo que hace estudios de comparación de estructura ósea, había dejado de funcionar y estaba reprogramando dos meses de turnos. Yo digo, cuando pasa eso, un hospital que además es universitario, homologado por los americanos, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Exactamente. Hay solo dos hospitales en la Argentina que están homologados por los americanos, tres en realidad. Italiano, Austral y el tercero, ¿cuál es? Y el alemán. Y el alemán, ahí está. Entonces, el tema, para que sea homologado por la John Comission, estamos hablando de que no se reutilizan los descartables, hay procedimientos estrictos, incluso se controla quién entra y quién sale, de cada hospital, las visitas, es todo muy estricto, extremadamente estricto. Hoy en la Argentina es muy difícil ejercer de esa manera, nosotros estamos hablando de reutilizar descartables, hay descartables, hay cosas que se utilizan una sola vez en el mundo y nosotros por ahí las utilizamos 10 veces, 15 veces hasta que se rompen. Es casi, casi muy parecido a que te diga, bueno, lavamos los guantes para poder volver a usarlos. Es una locura. Hoy se reprograman todos los turnos de múltiples estudios, las endoscopías, el sector de gastroenterología endoscópica está en crisis, hoy se rompe un aparato, se rompe un endoscopio y es muy difícil arreglarlo, cotiza en dólares, la fibra de laringoscopía que utilizan los otorrinos, que utilizamos nosotros para detectar cáncer de laringe, para evaluar la base de la lengua, las amígdalas, la nariz, hoy cuesta 5.000 dólares, dólar blue, no lo podemos comprar y no es algo que lo compra el hospital, lo compra el mismo profesional y lo utiliza. Y cualquier instrumental, como el instrumental laparoscópico, cada pinza de la laparoscopía cotiza entre 500 y 1.000 dólares y si se rompe la compra el cirujano, no la compra la obra social o la institución. Claro, con todo esto falta saber quién va a ganar, falta que se hiciera la economía porque el dólar es mentiroso y uno de 350 y uno de 1.000, más todo lo demás, ¿no? Y en el medio los médicos que se van a hacer guardia a los países benlimítrofes, que dejan nombrados hospitales públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Conseguís turnos ahora dos meses, tres meses de ontología ni hablar, o sea, está el panorama realmente muy, 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 muy oscuro, con mucha incertidumbre, pero claro, como vos decís, la gente sigue enfermándose, intentando curarse, y eso genera también un clima, como nos decía hace un ratito, ahora hice notas políticas, claro, vos en semejante se tenés miedo, claro, podés llegar a votar con miedo porque tenés miedo a todo, ¿no? Claro, claro, hay miedo a continuar con lo mismo, hay miedo al cambio, hay miedo a todo, y no hay un plan de salud concreto, y eso a nosotros los médicos nos da miedo, estamos hablando de un médico con pluriempleo, un médico que trabaja sin dormir, 24 horas de guardia, sale corriendo y vez se mete otra guardia, o está operando de una clínica en otra clínica, o ya el mismo consultorio es imposible sostenerlo, en la medicina privada vos tenés que pagar la luz, el ABL, las dos secretarias que están a la mañana y a la tarde. Arrancá con el alquiler. El alquiler del consultorio, eso sí tenés la suerte de tener un consultorio propio, pero el alquiler del consultorio es insostenible con lo que pagan por una consulta por obra social, y bueno, de última uno puede decir, bueno, yo no trabajo para las obras sociales porque me cansé que me paguen dos mangos, pero no, los pacientes no pueden pagar la consulta privada particular, porque la crisis no es para los médicos, porque la crisis es para todos, para toda la población. Hoy, por más que vos digas, bueno, sí, yo te puedo operar si tenés la plata acá, no, la gente no tiene la plata, la gente está viviendo el día a día, están pensando si mañana pueden ir al supermercado a comprar lo que hay que comer, y en eso, en ese modo supervivencia, se pierde la vista futuro, ya la gente dejó de pensar en la salud porque está pensando si sobrevive mañana. Tordo, como siempre, un gran gusto, un fuerte abrazo, buena semana de trabajo y siempre a las órdenes. Gracias a vos, Nancy, un abrazo. Gracias, Tordo. El doctor Matías Norte, cirujano oncológico.